Un mensaje bastante duro para los precandidatos presidenciales en Nicaragua fue el que emitió el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, luego que reprochara a quienes intentan juzgar con el pueblo pronunciando discursos alejados de la realidad. Quienes desde el anonimato o trapambolinas manejan los hilos de quienes se prestan a sus juegos o intereses particulares o de grupos. Los nicaragüenses necesitamos que hablen claro, que den la cara, que no pretendan darnos atol con el dedo. Pienso que aquí quien hable con claridad, franqueza y directo estaría dando un paso adelante, podría incluso hacer la diferencia. Quien se apertreche en sus propias seguridades, en apoyos externos, en grupos anónimos y ocultos, en discursos agitados, confrontativos, descalificando, alentando rencores, resentimiento, ahondando heridas, llevando al país al despeñadero, quedará al descubierto como un vendedor de falsas ilusiones y de planes equivocados, erróneos y desviados. En ese sentido, el analista Fanora Vendaño coincide con el religioso, pero añade la arista de la competencia democrática en las precandidaturas. Es bien importante que la población esté con la claridad de que entre más candidaturas o precandidaturas salgan a luz pública, es un ejercicio de democracia interna. No hay que temerle a las candidaturas, he dicho en otras ocasiones, muy al contrario, hay que demostrar que existe una cotidiana cultura democrática en los grupos que están adversando al gobierno del presidente Ortega. Los planteamientos, los programas, las estrategias, los discursos, los compromisos de cada precandidato son los que van a prevalecer en la opinión pública y viene después un proceso donde unos van quedándose en el camino. Unos habrán discursos para llegar al fin, pero estos discursos les servirán para hundirse al principio. Otros tocarán los temas sensibles de la población. Otros, y es lo que yo espero dentro del análisis político, tienen que tener la sensatez, la madurez, el pragmatismo de decir lo posible, de plantear las utopías posibles, no las teorías abstractas que puedan solamente endulzar el oído de las personas, pero no aterrizarlos. Hay que ponerle mucha atención al mensaje de su excelencia, Monseñor Álvarez, Rolando Álvarez en Matagalpa. Es una de las homilías más atinadas, más sensibles a la problemática del país y de esa perspectiva yo creo que también los amplios sectores políticos, sociales, que están en la oposición deben hacer una reflexión sobre ese mensaje de Rolando Álvarez. Marcos Medina, Noticias 12.